Me tiene grave y ella lo sabe Parece menor de edad Tiene más de 20 ya Dice que va a estudiar Pero viene pa' acá En su casa no tiene ni idea Lo rico que me bellaquea Y ahí donde tú la ves Siempre me pide que Se la eche en la cara Oh, 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 oh Como si fuera champán Si tuvieras como ella me pide que Se la eche en la cara Oh, 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 oh Me tiene grave y la nena lo sabe Ella quiere caviar Oh, 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 oh Como si fuera champán Si tuvieras como ella me pide que Se la eche en la cara Oh, 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 oh Me tiene grave Y la nena lo sabe Ella quiere caviar No puedo creer que me pide un molde de mi bicho Pa' cuando yo no esté No puedo creer que esa boquita tan fácil me lo haga desaparecer Ni que somos panas, ja, ja Pa' fumar me llama Cuando el blanquito dispara Viene una lluvia en su cara Lo cierro en los ojos, bebé Tengo la vía ganadora Estoy imaginando mudarme pa' Roma Y tú eres mi culona No soy Donald Trump pero sé de corona, yeah Solo te lleva el motel, yeah Por eso es que no estás con él Conmigo te siento en mi culo Cuando pisa en la parcidencial del hotel ¿Por qué la hago venir? Y cuando pienso en mí Le entra una bellaquera Una bellaquera Una bellaquera ¿Por qué la hago venir? Y cuando pienso en mí Se imagina mil cosas Pero prefieres que Se la eche en la cara Oh, 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 oh Como si fuera champán Si tuvieras como ella me pide que Se la eche en la cara Oh, 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 oh Me tiene grave Y la nena lo sabe Ella quiere caviar Oh, 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 oh Como si fuera champán Si tuvieras como ella me pide que Se la eche en la cara Oh, 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 oh Me tiene grave Y la nena lo sabe Ella quiere caviar De solo imaginárselo Dice que eso le excita Le gusta portarse muy mal Por eso me visita Y llega todos los días Como si tuvieras cita Entra y la ropa se quita Solita ¿Por qué la hago venir? Y cuando pienso en mí Le entra una bellaquera Una bellaquera ¿Por qué la hago venir? Y cuando pienso en mí Se imagina mil cosas Pero prefieres que Se la eche en la cara Oh, 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 oh Como si fuera champán Si tuvieras como ella me pide que Se la eche en la cara Oh, 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 oh Me tiene grave Y la nena lo sabe Ella quiere caviar Oh, 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 oh Dímelo, wait, leave me last record, la original, la última, tu crazy shit Suena como que este es mi flow, se imagina mis cosas, pero prefieren que se las eche en la cara